Hola protones, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un temita que probablemente te has preguntado en muchas ocasiones. ¿Cómo funcionan las baterías o las pilas? ¿Y cómo afectan los cambios de temperatura a este tipo de dispositivos? ¿De qué manera funcionan las baterías? ¿Por qué el frío afecta tanto a la batería de mi coche o de mi móvil? ¿Afectan estos cambios de temperatura a todas las baterías por igual? ¿Por qué revive mi batería cuando la caliento si el móvil me decía que ya no quedaba nada? Para descubrir todo esto y mucho más, Sígueme la Corriente. Este vídeo llega como respuesta a uno de esos seguidores que han estado en Sígueme la Corriente desde sus mismísimos orígenes, la ciencia del Mac. Nos preguntó en este comentario ¿por qué las baterías con frío se agotan tan rápido? Pues vamos a darle respuesta. La respuesta a estas preguntas en torno al efecto del frío en nuestras preciadas baterías parte de la idea de que el temita del frío y las baterías es un problema químico, no electrónico. Anda, interesante, pero ¿cuál es el problema? Vaya dínamo, cuánto tiempo sin verte por aquí. Sí, te cuento, las reacciones químicas dependen en gran medida de la temperatura a la que ocurren. Ahora bien, ¿cuál es el motivo de esta dependencia? La temperatura, o lo que llamamos calor, a nivel molecular lo podemos entender como el movimiento intrínseco de las moléculas o átomos de cualquier material o elemento. La energía que tienen, al fin y al cabo. Esta energía se traduce en movimientos de vibración, rotación y traslación. Así pues, cuanto más se mueven las moléculas o átomos, mayor decimos que es la temperatura del material que componen, mayor es su energía. Las personas funcionamos un poco igual, ¿no? Cuanta más energía tenemos, más nos movemos. Por eso por la mañana estoy más fresca y roto y me traslado. Igualito que las personas, sí, sí. Bueno, eso es más o menos. Bien, pues esa cantidad de movimiento de las moléculas afecta a cómo y cuándo se encuentran dichas moléculas entre sí. De tal modo que, a mayor cantidad de movimiento entre ellas, más probabilidad hay de que dos moléculas se encuentren. Y a su vez, a medida que aumenta la probabilidad de que dos moléculas se encuentren, también es mayor la probabilidad de que reaccionen, dando lugar a un producto diferente. Claro, esto es hablando de altas temperaturas, pero cuando hace frío, cuando la temperatura es baja y las moléculas tienen menos energía, la probabilidad de encuentro y de reacción entre moléculas de un compuesto o mezcla será menor. Ocurre, pues justo lo contrario. ¿Cuánto menor? Pues va a depender mucho de cómo de baja sea la temperatura y de la naturaleza del material o de los materiales que sean los que van a tener que reaccionar. Las reacciones que ocurren dentro de las pilas o baterías son reacciones de oxidación y reducción, también conocidas como reacciones redox, aunque esto probablemente ya lo sabías. También sabrás que normalmente las reacciones químicas, también las reacciones redox, transcurren con mucha más facilidad en un medio líquido o en un medio gaseoso, y esto tiene mucho sentido si piensas en lo que acabábamos de explicar sobre el movimiento de las moléculas o átomos. Cuando un material se encuentra en estado líquido o gaseoso, las moléculas que lo componen tienen mayor cantidad de movimiento, están más sueltas y con mayor energía. Armados ahora con este concepto, veamos un par de ejemplos de cómo el frío... Sí, se me acaba de terminar la batería de la cámara. Una oda a la coherencia. Bueno, por dónde me iba. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo el frío nos roba nuestras baterías y nuestras pilas. Para hablar de las pilas, vamos a ver primero lo que pasa con las pilas no recargables alcalinas de toda la vida, las del mando de la tele. Por ejemplo, doble A o triple A. Tú las llamas doble A y triple A, pero yo, Rubén, las llamo A y AAAAAA. Las pilas alcalinas contienen, en su mayoría, una disolución acuosa como electrolito, y las reacciones redox que se llevan a cabo dentro de la misma ocurren gracias a esa disolución. Más concretamente, dentro de nuestra pila tenemos un ánodo de zinc y un cátodo de dióxido de magnesio. También tendremos un electrolito, nuestra disolución acuosa, que en este caso es de hidróxido de potasio. El zinc y el electrolito reaccionan, liberando un chorro de electrones que viajan a través del ánodo y del circuito al que está conectada a la pila. Y así es como dan la energía al cacharro que tengas conectado. Al final son estos electrones los que llegan una vez más al cátodo de la pila, y chimpum. Pero claro, ya sabes que el agua se congela en torno a los 0 grados centígrados a nivel del mar, grado arriba, grado abajo. Así que la reacción del ánodo y el electrolito dentro de la pila, la que genera la corriente de electrones necesaria para que la pila funcione, se detendrá cuando el medio líquido se congele. El movimiento de las moléculas, su energía, no es suficiente para que se den a cabo las reacciones que producen los electrones. Esto es lo que pasa en las pilas alcalinas normales de siempre, de toda la vida. Pero pongamos ahora un ejemplo un poquito más complejo, el de las baterías recargables. Como por ejemplo, la batería de nuestro móvil, la batería de nuestro ordenador o esta power bank que tengo yo aquí. Estoy seguro de que alguna vez te has sorprendido del vertiginoso ritmo de descarga de tu teléfono en cualquier momento dado. Tanto que se justifica que esto exista. O también te habrás dado cuenta de lo poco que te dura la batería en un día concreto. ¿Estamos locos? De pronto tengo yo la percepción cambiada. Puede haber muchos motivos, claro. Pero a partir de ahora, fíjate si esos momentos raros coinciden con un día especialmente frío, en el que te has pasado mucho tiempo en la calle, por ejemplo. O si a lo mejor el ritmo de descarga cambió radicalmente al salir del trabajo y pisar la calle en invierno. Es posible que veas una correlación. Las baterías de nuestros teléfonos son baterías de ion litio y funcionan también con reacciones redox, como las de las pilas alcalinas. Solo que en este caso los protagonistas son el litio, que será nuestro ánodo, y el óxido de cobalto, que será nuestro cátodo. Entre ambos encontramos también un electrolito. El litio tiene, por la naturaleza del propio elemento, bastantes ganas de dar un electrón al primero que se lo pida. Mientras que el óxido de cobalto, también por la naturaleza del material, tiene muchas ganas de recoger electrones. Así que entre los dos forman una pareja redox muy buena. Además, el litio se encuentra acomodado entre capas de un conductor muy bueno, que todos conocemos, el grafito. Esto es importante, pero veremos por qué un poquito más tarde. Al conectar nuestra batería al circuito del móvil, creamos un camino para que el litio pueda darle esos electrones al óxido de cobalto. Según el litio va perdiendo electrones, se van creando iones de litio, que migran a través del electrolito hacia el lado del cátodo, donde se intercala con el óxido de cobalto, que ya ha recogido su electrón para equilibrar la carga. Cuando la batería de nuestro móvil muere, normalmente se debe a que todo el litio metálico inicial se ha convertido a ión litio y se encuentra junto al óxido de cobalto. Por tanto, ya no tendremos a nadie que nos dé electrones y la batería no puede seguir alimentando al circuito. Así que necesitamos conectar nuestro móvil a una corriente eléctrica. A un enchufe en la pared, vaya. Cuando cargamos la batería de nuestro móvil, estamos arrancando de nuevo los electrones que tenía el óxido de cobalto y los obligamos a viajar hacia donde está el grafito, solo y sin amigos. Los iones de litio, que son cargas positivas, recuerda, porque han cedido previamente un electrón, se ven entonces atraídos hacia el lado de la batería que está acumulando más carga negativa. El lado del que partieron al principio, el ánodo. Y es así como se cierra este precioso y dramático círculo de amistad turbulenta entre sustancias químicas. Entonces, lo que pasa con el frío es que el electrolito se congela e impide que los iones litio se junten con sus mejores amigos los óxidos de cobalto, ¿no? Jamás te lo perdonaré, electrolito. No exactamente. El electrolito, en este caso, no es agua. Es una sustancia química distinta y aguanta mucho mejor el frío en ese sentido. No se congela a la misma temperatura que el agua, por eso sigues pudiendo usar tu móvil en diciembre en Noruega, por ejemplo. Lo que está pasando en este caso es que el frío afecta directamente a la liberación de electrones por parte del ánodo. Si los átomos de litio fueran personas, cuanto más baja es la temperatura, menos ganas tienen esas personas de soltar electrones. Tienen menos energía. Así que no los van a soltar al mismo ritmo que cuando tienen muchísima energía y están motivados. Los soltarán un poquito más lento. Y atentos a eso, los electrones siguen siendo liberados, pero a un ritmo tan lento que no son capaces de producir una corriente eléctrica. Este fenómeno el teléfono lo interpreta como que ya no hay más litio para donar electrones y que la batería está muerta. Entonces se apaga. Y sin embargo, cuando luego llegas a casa y sin conectarlo a la corriente simplemente lo calientas un poco el teléfono, de pronto te encuentras con que puedes encenderlo y con que tenía batería para gastar. ¡Qué mentira es esta! Para frustración tuya y confusión del sistema operativo, que ya suficiente tiene con las updates de Google como para que le mareen así con la batería. Pues sí, Dínamo. Y es que el litio sigue ahí, dispuesto a dar sus electrones. Solo que ahora la temperatura es más elevada y puedes soltarlos a un ritmo interpretable por el móvil. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado dar respuesta a esta incógnita tan común y tan poco explicada. Si tienes más preguntas cotidianas sobre circuitos, baterías y en general cosillas eléctricas, no dudes en dejármelo en comentarios. Además, si quieres que responda específicamente a tus preguntas de comentarios en vídeos cortos, hazte miembro del canal. De entre todas las preguntas de miembros que lleguen, seleccionaré las más interesantes para responderlas en forma de vídeos cortos de los YouTube Shorts que están ahora de moda ahí en vertical y muy dinámicos y todo el tema. Aprovecha para dispararme con las curiosidades que te ronden sobre energía y electricidad. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita para enterarte de los próximos vídeos del canal. También, si dejas tu like, vas a ayudar a que nuestros contenidos lleguen a mucha más gente y todo este esfuerzo por crearlos tenga su recompensa. Que realmente consigamos que este mensaje llegue. Nos seguimos viendo por aquí. Sígueme la corriente. Continua o alterna, de Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme la corriente, sígueme electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. ю! Adiós. Gracias por ver el video.